buenos días amigos de youtube bienvenidos una vez más a este canal si eres nuevo por aquí por favor suscríbete like y comparte este vídeo soy chicos hoy vamos a tener un vídeo muy importante y este vídeo es acerca de fortnite para móviles fortnite hoy ha sufrido gran pérdida un gran golpe porque apple acaba de retirar eliminar banear el juego de fortnite de la apple store logrando así quitar el juego de fortnite de mil millones de dispositivos apple los cuales incluyen iphone ipad ipod todos los dispositivos apple si tú no pudiste descargar fortnite o no lo descargaste ya no lo vas a poder descargar porque ya el juego no está disponible en la app store ahora bien si tú lo descargaste tú lo puedes seguir jugando hasta que apple lance varios sistemas operativos porque tú sabes que a medida que pasar tiempo si las aplicaciones no reciben actualizaciones en la app store dejan de ser compatible con la versión de ios el cual es el sistema operativo de los iphone y el ipad todo surgió porque fortnite creó su propio método de pago a través del juego y apple tiene un monopolio de que si tú tienes una aplicación en la app store y tú vende a través de tu aplicación tu aplicación tiene algún método de micro transacciones en el juego todo tiene que ser en base de la app store a través de la app store y de esa manera apple te puede cobrar un 30% de tus ventas pero empresas grandes como microsoft google y epic game que son lo que es crean fortnite están desafiando a apple entonces esto resulta a que apple retire sus aplicaciones de la app store ahí tenemos el caso de facebook que creó una aplicación que se llama facebook gaming en la cual esto puede ver stream y también puedes jugar juegos esta aplicación en android tú puedes ver streaming apoyar a tus streamer pero también puedes jugar en la app store apple se la rechazó a facebook muchas veces cuando ellos la intentaban publicar en la app store y ellos tuvieron que en el fiar esa aplicación quitar la opción de que tú puedas jugar juegos online como estremeando esos juegos para que la aplicación pueda ser publicada en la app store también tenemos el caso de google que yo crearon una aplicación que se llama google esterea la cual te permite jugar juegos de consolas en los dispositivos móviles sobre esta aplicación ya está disponible en la google play y todos los usuarios de android pueden jugar esos juegos de consola en sus dispositivos móviles pero esta aplicación en apple no se puede jugar porque apple quiere que todo sea a través de ello y quieren tener un control por eso esta aplicación de google si está disponible pero no te permite jugar y también tenemos el caso de microsoft que creó una aplicación que se llama xcloud para que tú puedas jugar todos los juegos de xbox muchos juegos de consola en tus móviles so microsoft tiene una suscripción que se llama game pass tú pagas 9 pesos tiene acceso a un montón de juegos y todos los meses ellos agregan 100 juegos so esta aplicación ya está disponible de forma de beta en android y si los usuarios de android la pueden probar pero en ios no ha podido ser lanzada porque apple no permite esa aplicación la razón número uno es los métodos de pagos ellos quieren que sean a través de ello y la otra es para que estas aplicaciones tanto la de facebook la de google y la de microsoft no sean competencia para el servicio de juego que tiene apple que se llama apple arcade el cual no es muy entretenido porque ellos no tienen juegos buenos están subiendo juegos que son solamente de niños entonces chicos por esta misma razón por desafiar el monopolio de apple for night fue retirado y baneado eliminado de la app store si vamos a la app store y escribimos for night ya vemos que el juego no aparece lo que sale es aplicaciones de background y cosas así ya el juego no aparece en la app store ahora si tú una vez descargaste for night y tú vas a donde dice compra pone mis compras for night ahí el juego si te vas a salir porque ya tú lo tenía en tu lista de compra donde tú lo descargaste pero tengan en cuenta que a pasar del tiempo ahora no te afectará en nada tú podrás jugar for night a pasar del tiempo si for night no vuelve a ser publicado en la app store y apple actualiza su dispositivo esta aplicación empezará a correr lento hasta el punto que ya no será compatible con tu dispositivo y lo que va a hacer es que cuando tú abre la aplicación se te vas a cerrar so for night hoy lanzó un vídeo que es el vídeo que están viendo de fondo donde ellos explican que han desafiado a apple y por eso apple ha eliminado su juego de la app store y ellos tienen un hashtag que es free for night para que apple deje su monopolio y ponga de nuevo el juego de for night en la app store so si tú te quieres unir ya tú seas tu publicación con el hashtag free for night porque esto afecta a todos los usuarios de apple que juegan for night y no olvidemos que for night es la aplicación más popular en la app store eso es una pena y un gran golpe para la comunidad de for night so esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo por favor like comparte y suscríbete peace